Chucky Manos, o mejor conocido en este canal como el Carlangas Asesino Un muñeco que nos acompañó a lo largo de nuestra infancia y que ahora ya no le tenemos miedo Bueno, ignoren eso, porque aquí les traigo manos toda la saga completa de Chucky El muñeco diabólico Y antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para estar atento a todos los videos Ah, y no te olvides de seguirme también en el YouTube Morado, ahí estoy haciendo algunas transmisiones en vivo algunas veces Ahora sí, vamos allá Aquí nos vamos a sumergir en la historia de este man llamado Charles Lee Ray Un asesino que está huyendo de la policía hasta que le meten un plomazo en la pierna y eso espanta a su cómplice Eddie Caputo Que arranca el auto y se escapa el cagón Cagonazo el Eddie, o bueno, que puto A Charles no le queda otra más que meterse a una tienda de juguetes Pero por las huevas mano porque le dan el plomazo de gracia y se empieza a desangrar Charles empieza a aceptar su destino de tener que morir Pero igual jura vengarse del poli que lo persigue y del recontracagón de Eddie Antes de chocarse con varias cajas de muñeco de moda El buen chico, que le dan una idea Y luego se pone a hablar cosas satánicas para hacerle brujería al muñeco El clima se comienza a ponerlo caso afuera y de un rayazo la tienda explota dejando huevonazo al poli Que se encuentra el cadáver de Charles y da por terminada su chamba Ah, pero no sabe que la cámara se enfoca en uno de los muñecos Sospechoso, ¿no les parece? Lo cual significa que debe estar poseído por el chamuco O bueno, bueno, por Charles, ¿no? Por Charles De ahí conocemos a este muchacho que nos va a acompañar por tres películas más El buen Andy Berkley Un manito recontra independiente que prepara el desayuno mientras dan el comercial que anuncia a los muñecos Good Boy Que es buen chico en inglés, pa' que vean mi inglés, P, incredible, incredible mi inglés, P Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Donde dejan claro que supuestamente cada uno tiene su propio nombre Luego le lleva el desayuno a su viejita Ala, que yo quiero tener un hijo así, pues de que me ofertó Karen Berkley A quien despierta para que le celebre el cumpleaños a él Oh, no seas cabón, déjala dormir Andy pregunta si ya puede abrir sus regalos y su viejita le dice que yes El muchacho se emociona pensando que le han regalado un buen chico porque eso es lo que quiere Pero por las huevas es porque solo es el set de herramientas en juguete de Good Boy Tamar hermano, yo siempre he querido mi Max Steel y nunca me regalaron Que veía en la TLP, Max Steel, Max Steel Y se pone todo sad cuando su viejita le dice que no le alcanzó para comprarlo En su chamba, Karen es visitada por su amiga Maggie Que le pasa el dato que hay un ropabejero vendiendo el pinche muñeco que Andy quiere a mitad de precio Y la mana no lo duda y se escapa de la chamba para comprarlo Pero cuando regresa su jefe, le chapa fría para decirle que esa noche deberá cubrir a una compañera Maggie le dice que no se preocupe porque ella puede cuidar a Andy luego de su break Y justo en ese break, Karen aprovecha para darle su regalo a Andy y se recontraexcita cuando le mira todo el muñeco O sea, o sea, al muñeco, el Good Boy, el Good Boy Andy le muestra a Karen que para activar al muñeco debe preguntarle su nombre y el muñeco se presenta como Hola, yo soy Chucky Me pica el pipilín Esa noche, Andy juega con Chucky mientras Maggie lo cuida Pero nadie se da cuenta que el carlangas tiene la cabeza fija en la tele donde las noticias cuentan que Eddie Caputo ¡Qué puto! El antiguo cómplice de Charles ha sido liberado de la comisaría Pero Maggie apaga la tele Andy dice que Chucky quiere ver las noticias Pero Maggie no le hace caso y los manda a dormir Andy se va a lavar los dientes y en eso la tele vuelve a prenderse asustando a Maggie La mana se da cuenta de que Chucky está frente a la tele viendo las noticias Pero ella anda pensando que seguro es broma de Andy Pero él no sabe qué cha pasa Maggie se burla preguntando si acaso Chucky es quien lo hizo ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero aunque Andy sigue negando todo, no le hace caso y lo pone a dormir Maggie se queda sola en la sala leyendo un libro sin saber que algo sale del cuarto de Andy Y sin que vea, Chucky pasa corriendo y empieza a loquear a Maggie esparciendo harina por toda la cocina Hasta que una llamada telefónica casi le da un paro Pero es Karen preguntando si todo está bien Y Maggie le dice que sí, pero en él porque cuando cuelga a Chucky le da un martillazo en la jeta Con tanta fuerza que la manda a volar por la ventana y chao mana Hijo del diablo Dios te reprenda Ese carlangas es un conchazo Después Karen llega a su casa y se loquea viendo tanto policía hasta que se le presenta a este men Mike Norris, el poli del principio Que la pone al día de la muerte de Maggie Karen se pone sad, pero un toque no más Porque Mike indica que en la escena del accidente hay pequeñas huellas en la harina Andy llega con Chucky en brazos diciendo que el carlangas quiere saber que pasa Y por si acaso Mike le pide ver sus zapatitos y resulta que sí calzan con las huellas Pero Karen le hace el pare al poli por acusar a su hijo de asesino y lo bota de su casa Bien hecho Antes de que se quiten, Andy se da cuenta que Chucky tiene harina en la planta de sus zapatos Y le cuenta a Mike, pero siguen sin creerle Pobre muchacho, solo dice la verdad Más tarde, Karen escucha desde el baño que Andy habla con alguien Y cuando entra a su cuarto a ver que pedo Él le dice que habla con Chucky La mana ya se pone media sospechosa con el carlangas y le pregunta a Andy que más le ha dicho Andy dice que le contó que en realidad él se llama Charles Lee Ray Y que fue enviado por el padre de Andy para protegerlos Pero como Maggie era una pinche bruja, recibió lo que merecía Turbio el muñecazo, eh Karen le dice que se cae el hocico de una vez Pero Andy dice que solo repite lo que dijo Chucky La mana sigue sin creerle y mejor le pregunta si desea dormir con ella Pero en él, el chamaco solo quiere dormir con el carlangas Uy, esto está raro, ah Chucky, cuidado Chucky, ya no me toques Chucky Uy, qué rico ¿Qué está pasando Chucky? No, Chucky, no No, Chucky, no Tu carrera Chucky Su viejita los arropa y cuando nadie está viendo, el muñeco se mueve Pero solo para cerrar los ojitos y dormir también Al día siguiente, Karen lleva a Andy a la escuela y le pide que ya deje de inventar mentiras usando a Chucky Pero ni bien sale de su vista, el mocoso se escapa con Chucky para ir a otro lado en busca de puto Digo, ir hasta donde Chucky le indica que queda la casa de Eddie Caputo ¿Qué puto? Porque el carlangas quiere vengarse Y aprovecha que Andy no lo ve para meterse a la casa de Eddie Abrirle todo el gas de la cocina y hacer ruidos para que el men se empiece a loquear solo El men sale de su habitación con pistola en mano hasta que escucha la risa del carlangas desde la cocina Y cuando entra, dispara un plomazo que hace que todo el gas explote y chao mano, por puto Luego Karen llega a la estación de policía Donde Mike le informa que Andy está siendo interrogado por haber sido encontrado también cerca del lugar Donde otra persona ha tenido una muerte espantosa Karen le pide a Andy que deje sus cuentos con Chucky o realmente van a llevárselo lejos Pero el pobre chico solo le pide a Chucky que no sea cagón y que hable, pero en él Y termina siendo un papelazo Andy le dice a Karen que el carlangas no quiere hablar porque le dijo que si revela que podía hacerlo tendría que matar a Andy El psicólogo de la poli dice que ya vio suficiente y se lleva a Andy dejando a Karen toda sad sola con Chucky en su casa La mana se emperra y le grita al muñeco para que hable de una puta vez y puedan liberar a su hijo Pero en él, el carlangas solo dice una de sus frases huevonas Cállese vieja sabrosa, no me jodas Karen empieza a sentirse frustrada y mientras checa la caja del muñeco Se da con la sorpresa de que oh, el muñeco nunca tuvo puesta las baterías Y todo se empieza a poner recontra turbio ¿Qué está pasando aquí? Hoy me estoy asustando ya, yo ya Karen levanta al carlangas para revisar si de casualidad tenía puesta otras baterías Y cuando se da cuenta que en él el muñeco le habla y lo suelta del susto Karen recoge al muñeco y le exige que vuelva a hablar o le prende fuego Pero ahí el carlangas dice Y se agarran a con vasos hasta que le muerde feazo Karen lanza lejos al carlangas en vez de sacarle su recontra chucha Y se queda toda huevona antes de perseguirlo en lo que huye bajando por el ascensor Pero por las huevas es porque igual se le escapa La mana busca a Mike para contarle todo sobre Chucky Pero ahora es a ella quien no le creen al men Ah, ahí tape, ves, ahí tape Andy como huevón diciéndote oh Ah, pero Karen se emperra con el men Y decide ir sola al barrio del ropavejero Que le vendió el muñeco hasta encontrarlo en plena chupeta Donde no sabe ni quién es La mana le pregunta dónde chucha consiguió el muñeco Pero el men se quiere pasar de pendejo Y le pide el delicioso a cambio de responderle Qué chucha Pero cuando se va a poner faltoso Llega Mike El maldito Mike Y le hace el pare a con vasos El men confiesa que hubo un incendio en una tienda de juguetes Y que se lo robó entre los escombros Mike se queda friazo Cuando se da cuenta que se refiere a la misma tienda Donde detuvo a Charles Lee Ray Karen reconoce el nombre y le pregunta a Mike si sabe alguna cosa Y el poli solo responde que el men juró vengarse de Eddie Por puto Y de él por atraparlo Luego la deja en su casa Pero Karen ahora quiere saber cómo se metió dentro del muñeco Y pregunta por la dirección donde vivía Charles Así que Mike se la da Y luego va a la estación de policía A revisar los expedientes de Charles Solo para ser atacado por el carlangas Que le quiere rebanar los huevos con un cuchillo Mike maneja como contorsionista Y de tanto que Chucky le jode los pedales el vehículo Sale volando y cae de cabeza El carlanga se pone a loquearlo un rato con un cuchillo Pero Mike, el maldito Mike Apunta bien cuando lo tiene de frente Y le mete un plomazo que lo deja sangrando Haciéndolo ir con las mismas No que muy perrón el carlin Ahí tape caón eres Caón correlón eres A mi se me hace que eres marica Al día siguiente Karen llega a casa de Charles Y se queda huevona Por la cantidad de dibujos Con huevadas satánicas en sus paredes Haciendo alusión a sacrificios Y ritos ofrecidos a un tal Dambala Que puede otorgar vida después de la muerte Mike aparece de la nada Asustando a Karen Antes de contarle Que tras revisar la info de Charles Se enteró que su apodo como asesino Era Chucky Y que en vida fue amigazo De un brujo llamado John Que es quien aparece en las paredes Pudiendo ser una pista para detenerlo Por otro lado El carlangas llega a darle una visita Al brujito Que se queda friazo Cuando lo ve hecho un muñecote Chucky le pregunta Cómo es posible Que esté sangrando En el cuerpo de un muñeco Si él aprendió de John A vencer la muerte El brujo le dice Que mientras más tiempo Esté en el cuerpo del muñeco Más humano se volverá Y será mortal nuevamente El carlangas le pide Que lo arregle Pero el men no quiere Porque sus conocimientos Fueron usados para el mal El muñecazo sabía Que el men no cooperaría Y con las mismas Saca un muñeco voodú De él para romperle Las piernas No ya vale madre El brujo le dice Que solamente Podrá transferir su alma Al cuerpo de la primera persona Al que le reveló Su identidad Y el carlangas Se caga de risa Porque eso significa Que volverá a ser un niño Dentro del cuerpo de Andy Luego acuchilla Al muñeco voodú Y se quita Antes de que llegue Karen y Mike Se encuentran Al brujo moribundo Que le dice Que deben eliminar A Chucky Antes que posea Andy Karen pregunta Cómo eliminan A un muñeco así Y el men dice Que su corazón Ya casi es humano Así que eso Debería ser Su punto débil Luego vemos A Andy Encerrado En un pinche manicomio Viendo cómo El carlangas Sube las escaleras Traseras Para ir a acabar Con él Sin que nadie Le crea Chucky consigue Las llaves De la habitación De Andy Pero cuando entra Él ya no está Los doctores Piensan que se está Escapando un paciente Y todos se loquean Andy termina En la sala de cirugías Donde escapa De los ataques Del carlangas Hasta que llega Un doctor A detenerlo Creyendo que Andy Está locaso Pero el carlangas Aprovecha Para agarrar Un bisturí Y cortarle La pierna Al doc Antes de quemarle El cerebro Frente al mocoso A la ver Eso te pasa Por zorra Karen y Mike Llegan al manicomio Solo para enterarse Que Andy ha escapado Pero Karen menciona Que siempre le dice A Andy Si está en peligro Que vaya a casa Así que quizás La esté esperando ahí Y así es cuando El chamaco Se atrinchera Dentro de su armario Donde encuentra Un bat de béisbol Con el que sale A enfrentarse Al muñeco El carlangas Baja por la chimenea Como diciendo Ya llegué perros Y sorprende a Andy Reventándole el bat En la cabeza Dejándolo inconsciente Para poder empezar Con su ritual De transferencia El clima nuevamente Se pone locaso Parece Lima Aparecen unos rayos Y todo apunta Que finalmente Completará su conjuro Pero en él Porque justo llega Karen y Mike Y le hacen el pare Chaque acuchilla La pierna de Mike Antes de escapar Y el men Le deja su pistola A Karen Para que se proteja Porque él solo Va a enfrentarse Al carlangas Ese Mike Es un macho Pelo en pecho Jokage Saiyajin Rambo Exterminador El macho Pero por las huevas Es porque también Agarran abatazos Al poli Tan mare Mike Tenías una tarea Una sola Y la cagas Karen llega Para llenar De plomazos Al muñeco Antes de meterlo A la chimenea Y que Andy Le prenda fuego El carlangas Se quema Feazo Y corre Por toda la casa Hasta que cae Al suelo Todos bajan La guardia Mientras atienden Las heridas de Mike Pero justo Andy Se da cuenta Que el muñeco Ya no está A la puta Porque no lo dispararon Hijos de su revender El carlangas Atrapa a Andy Para seguirlo jodiendo Pero Karen Llega a salvarlo Con más plomazos Que lo despedazan Y gastan Todas las balas Hasta asegurarse Que el muñeco Ya no esté moviéndose En eso El compañero de Mike Llega a la casa De Karen Y cuando lo cuentan Todo Con evidencias Del pinche muñeco Y todo El main Sigue sin creerles Y encima Trae la cabeza De Chucky Con ellos Todos le gritan Que no sea huevón Y el brazo Del carlangas Aparece Para asfixiarlo Y ahora si Le cree ese Gil Está bien por Gil Ojalá y te hubiera Matado El compañero Forcejea Con las partes Del muñeco Hasta que Karen Recuerda Que les indicaron Dispararle al corazón Mike dispara Con puntería Y le explota El cocoro El compañero Se queda huevonazo Por todo lo que pasa Y luego se va A ayudar a Karen A levantar a Mike Para llevarlo a un hospital En lo que se empiezan A ir Andy se queda Viendo el cadáver Del muñeco Sin quitarle los ojos De encima Y con una cara Re contra sospechosa Y manos Yo me puse a imaginar Porque uno tiene Su imaginación de cineasta Pero por algo No estudié comunicaciones Y me gusta la producción audiovisual Y también quiero hacer Mi serie web Quiero hacer Se imaginan De que Andy Bond No es Andy Sino Charles Porque logró Pasar su cuerpo Al muñeco Y a quien disparaban Era Andy Y por eso La mirada sospechosa Porque Charles Está dentro Del cuerpo de Andy Y la siguiente película Sería con Andy Siendo un asesino serial Pero nada de eso manos Porque Chucky regresa En Chucky 2 Más Chucky Más Carlangas Y más huevón Bueno Bueno Aquí nos vamos a sumergir En la continuación De la historia Del Carlangas O el Chucky Para los panas Cuyo cadáver De plástico quemado Está siendo enchulado Para volver a estar Facherito Facherito Le ponen de nuevo La cara Lo rearman Como en todo No no Espera Ese muñeco Está calato Censura En eso El señor Sullivan De Monster Inc Llega a la empresa De los Good Boys Todo tenso Porque las noticias No paran de hablar De un muñeco asesino De la compañía Y eso ha afectado A las ventas Obviamente Este man llamado Madson Le cuenta que la gente Cree todo lo que El meme de Carlangas Fue una broma inventada Por alguien en la empresa Si de seguro Esa muerte No Se murió de mentira Que gracioso Es muy real Pero que no se preocupen Porque tienen al mismísimo Muñeco con ellos También le ponen al día Sobre el destino De los sobrevivientes De la primera peli Que los polis De la uno Se pasaron de cagones Y negaron todo Ante la prensa Ala que cagones Que Andy Traumadísimo Está con psiquiatras Y ahora vive En un orfanato No No amigo No Y que su viejita Fue encerrada En un manicomio Para nunca más Ser vista en la serie Pero a Missoli Le importa un huevo Y solo quiere ver El estado del muñeco Que cuando es terminado De armar El equipo se loquea Y zancocha feazo A uno de los trabajadores Turbio Ala no sé Cómo esto Me traumó En mi infancia O sea esta parte Y la parte Que ya más adelante Vamos a ver La profesora Cuando se la agarra Y el tío Me traumó Por otro lado Andy es interrogado Sobre si aún Tiene pesadillas Por Chucky Pero el manito Le dice que no fue Una pesadilla Con Chucky Y hace la de Ferdan Y le resume La primera película Con todo lo que El carlangas Quería meterse A su cuerpo Pero por las huevas Es porque el psiquiatra No le cree ni pincho Y pa' concha le dice Que los sueños No son reales Que ya lo supere Niño huevón Ya no me faltes el respeto No te falta en ningún momento Pero Andy se ríe nomás Como diciendo Tú qué vas a saber Hoy con chat La seño del orfanato Llamada Grace Pool Le dice a esta pareja Phil y Joan Simpson Que la mejor manera De sanar Que tiene Andy Es siendo adoptado Pero el padre No quiere realmente Porque piensa Que el manito Ya está muy traumadito Ya Pero Joan le dice O cállate no a ver Chiquitingua Y lo adoptan De todos modos La nueva familia Va manejando a casa Y eso Casi los choca Un carro Que justo Justo Es la marca De los Chucky Marqueteramente Turbio Para Andy Ni bien llegan A la casa El padre le dice Que no se le ocurra Al manito Tocar las antigüedades De la casa O le va a caer palo Y por el pasillo Escucha los raps Del faraón Shady Se acerca de curioso Y conoce a Kyle Una morra rebelde Que vive momentáneamente Con los Simpsons Luego Andy llega a su cuarto Y se emociona Por todos los juguetes Que hay Pero al toque Se pone el ocaso Cuando le cae encima Un buen chico Y los traumas vuelven Joan le cuenta Que reciben varios niños Seguido Y que quizás Uno dejó al Chucky Así que se calme Porque no es el Carlangas Pero igual Andy Se queda traumado y sad Saliendo de la fábrica Madson se lleva al muñeco Que no entra en la maletera Así que lo mete al auto con él Y ya tú sabes En lo que va a terminar eso De camino El men habla por fonazo Con una nena Y cuando sale a comprar Vinito para el delicioso Chucky aprovecha Para llamar a Grace En el orfanato Y pedirle la info Sobre donde se llevaron a Andy Madson regresa a su auto Y el Carlangas Le encañona Para que lo lleve Hasta la casa de Andy El men lo lleva Y le pide que no dispare Pero el Carlangas Dispara igual Y sale agüita Porque es un cague de risa Madson se cree Que está a salvo Pero por las huevas Es porque le ponen Un bolsón en la cabeza Y chao mano Cuando el muñecazo Entra a la casa Se cruza con su clon Y lo agarra con vasos Porque Chucky Solo hay uno Hasta que le rompe Una antigüedad en la cabeza El Carlangas No Andy no Andy no Andy no Las drogas Andy No Se está volviendo Salvaje Luego Andy Escucha que Phil Se pone a hablar mal De él Y sus traumas Con el Carlangas Como si fuera Cualquier basura Pero Joan pide Que le dé algo de tiempo Para acostumbrarse Y el manito Se va todo sad Hasta la sala Donde llega el momento Del reencuentro Con su ex Pero él no sabe Que es su ex Andy insulta al muñeco Y el cunchad Le responde Con su voz Pregrabada Hola Me pica el pipilín Pero Andy No quiere pecar De huevón Y se asegura Que si tiene baterías Antes de tomarlo En brazos Como para que los dadis Piensen que está Superando a su ex Andy sigue su castigo Con Kyle Y la mana Se sienta En un columpio Que el manito Empieza a empujar Para hacerse el chistosazo Pero al Carlangas No le hacen Ni pincho de gracia Porque están jugando Sobre la tumba De su clon Pero justo es hora De la cena Y se van con él Esa noche Andy está en jatazo Y el Carlangas Pone en marcha Su venganza Que más parece 50 sombras de Chucky Amarrándolo a la cama Y empezando Su ritual satánico Que estoy viendo Tío Usted no aprende ¿Verdad? Pero en eso Llega Kyle Por la ventana Y lo suelta Los padres Llegan también Y Andy Intenta contarles Del Carlangas Pero nadie Le hace caso Y encima Le echan la culpa A Kyle Pobre mana Andy sigue Lo caso Pero el padre No le quiere hacer caso De eliminar al muñeco Y solo lo tira al sótano Cuando se van El Carlangas Se da cuenta Que está sangrando Del impacto Y que debe acelerar Las cosas Porque cada vez Se vuelve más humano En el muñeco Al día siguiente Andy juega solito En el patio De su escuela Sin saber que el Carlangas Lo siguió hasta su salón Y está buscando Sus apuntes Luego en la clase Un mocoso Cuncha De su Llega a joderlo Y cuando le quiere hacer el pare La profe llega Y lo cancela Pero la cosa Se pone peor Cuando la seño Se da cuenta Que la tarea De Andy Tiene escrito Fuck you Bitch O sea Pudrete perra Algo así Para que sea Que mi nivel De inglés Es increíble Es increíble La fina Pasen a ver A la duquesa De Bulgaria Y se emperra Y se emperra con él Andy se queda friazo Porque ya sabe Que el muñeco Está en el salón Pero la profe No le hace caso Y lo encierra Castigado Con el pinche Carlangas Andy se arma De huevos Y checa el armario Donde encerraron Al muñecazo Pero le dan Un sustazo Y se quita Por la ventana La profe regresa Y como no ve a Andy Por ningún lado Piensa que se metió Al armario Pero cuando entra A checar el Carlangas Le pega un sustazo Luego le clava Un inflador Y la revienta Reglazos Y esta parte Si me pareció Re contra turbia En la infancia Cuando yo Le estaba viendo Por primera vez Y dije A la mano No Y pensé Puta mi profe Sacale su mierda Chucky Porque ese recuncha Eso me ha jalado En matemática Conchade Y yo soy el enfermo De vuelta en la casa Los padres le preguntan A Andy Por qué escribió Eso en clase Pero cuando él Les dice que fue El Carlangas El men se emperra Y le abre La puerta del sótano Para mostrarle Que el muñeco Sigue ahí ¿Cómo es posible Mano? Más tarde Los Simpsons Discuten Porque a Phil No le gusta Andy Y todo es un drama Familiar Que el manito Escucha desde su cuarto Y se pone sad Porque sabe Que lo van a regresar Al loquero Kyle llega a darle Ánimos Diciéndole que Esto pasa Con las familias Sustitutas Y la única persona En la que debe Confiar Es en el mismo Pero Andy Dice que por las huevas Es porque Adonde sea que vaya Su ex Lo va a encontrar Así que el manito Se arma Con un cuchillo Eléctrico Y baja al sótano Para encarar A su ex Pero parece Que no hay nadie Parece Hasta que el carlangas Le cae encima Y le hace Botar el cuchillo Andy golpea A Chucky Con el cuchillo Y el carlangas Sale corriendo Justo cuando Phil baja A revisar Toda la bulla Pero se queda Friazo Cuando ve Que el niño Traumadito Tiene un cuchillo En las manos Por un demonio Lo que faltaba El muñecazo Aprovecha El buji Le mete Un putazo Para colgarlo De las patas Y ahí se da cuenta Que el carlangas Realmente está vivo Pero lo hace Caer de cabeza Y chao mano Joan baja Al sótano Con Kyle Y se arma El real drama Cuando se llevan El cadáver De Phil Y la mana Empieza a empacar Las cosas Del manito Para que Grey Se lo lleve De vuelta Pero Andy No se va Sin advertirles A Kyle Que el carlangas Sigue en el sótano Y que tengan cuidado Porque si se pasan De huevones Va a acabar Con todos Kyle tira Al carlangas A la basura Y se queda Toda asada En el columpio Hasta que sus patas Terminan desenterrando Al clon de Chucky Y empieza A sudar frío La mana Regresa a la basura Y se queda Huevonaza Porque el carlangas Ya no está ahí Returbio reciclaje Digo yo Kyle se arma Con su cuchillo Confiscado Y sube las escaleras Hasta el cuarto De Joan Pero cuando entra La mana Está friaza El carlangas Salta por atrás Y le quiere dar Un chupetón Pero Kyle Lo bota Y el muñecazo Agarra su cuchillo Para obligarla Que la lleve Hasta el orfanato En auto Chucky le pide A Kyle Que acelere Pero ella Se recontraemperra Y de una frenada Lo manda a volar Fuera Para atropellarlo Pero por las huevas Es porque el carlangas Lo esquiva de suerte Y la hace volver Al auto En el centro De adopción La alarma De incendio Suena Y todos los chamacos Son sacados De emergencia En eso Andy se queda Huevon Cuando se da cuenta Que Kyle Fue a visitarlo Con el carlangas En brazos Grace acusa A Kyle De encender la alarma Y aunque la mana Le dice que fue Chucky Tampoco le cree Pero cuando la seño Le quita al muñeco Lo agarra Cuchillazo limpio Y se encierra Con Andy Para huir hasta un camión Kyle logra salir Solo para ver Como escapan Y la mana Regresa al auto Para seguirlos Mientras Chucky Intenta hacer Su ritual satánico En pleno viaje Kyle logra hacer Que el bus Se detenga Pero por las huevas Es porque ya No hay nadie adentro Pero a la distancia Mira a Andy Correr hasta la fábrica De los buenos chicos Y se mete corriendo También Andy es llevado Al medio de un montón De buenos chicos Y retoma su ritual Haciendo que el clima Se ponga otra vez Locaso Mesa 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 Que más aplauda Le mando Le mando Le mando La niña El carlangas Termina de decir Sus huevadas Del diablo Pero al parecer Fue por las huevas Porque el ritual No funciona Y se recontra En perra Pero Kyle llega Y le tira Varias cajas De clones encima La mana Se reúne Con el manito Y buscan una salida En medio de las cajas De clones Hasta que suben Por un deslizador Pero Andy Se resbala Y el carlangas Reaparece Kyle lo sostiene A tiempo Y luego atrapa Chucky Tras unas rejas Donde se termina Arrancando el brazo Que sangra Como carne y hueso Y carlangas Se pasa del ocaso Y en la desesperación Se mete el cuchillo En la herida De su brazo Y ala Esto se pasa De recontra Turbio Bueno en la infancia Tío fue muy turbio Esta cosa de aquí Dije Bro el carlangas Está loquísimo Tío Está loquísimo Kyle y Andy Llegan al área De la fábrica Donde está el plástico Caliente De los muñecos Con el que los moldea El carlangas Lo quiere atacar Pero Kyle le da Un combazo Y lo termina Cociendo a una Plataforma Que se mete Al horno caliente Y el men sale Hecho basura Como tu ex Sin filtros Los dos se confían Pero de un combazo Kyle cae en la cinta Que va al horno caliente Y Chucky aprovecha Para atacar a Andy Pero el manito Se arma de huevos Y le tira Todo el plástico Caliente encima Andy logra salvar A Kyle Y al último minuto Ambos miran El cuerpo derretido Del carlangas Pero se pone de pie Porque sigue vivo El cuncha Kyle le mete Un tubo de aire Por la nariz Que le infla la cabeza Hasta que Pum Explota De forma turbia Pero tripiante Luego parece Que todo finalmente Ha terminado Con partes Del carlangas Volando por todos lados Ambos salen De la fábrica Y Andy pregunta Donde irán Kyle le dice Que irán a casa Y cuando Andy Pregunta Donde es eso Exactamente Ella responde Que no sabe Y así Kyle y Andy Se hunden En un mar De depresión Y drogas Y sexo Y alcohol Y no Y menos mal Que no cayeron En esos vicios Y eso que Andy Creció todo Traumadito Pero todo bien Porque Andy Se matricula En un internado Militar Pero tú dirás Y Chucky mano Pues eso Lo vamos a ver Aquí nos vamos A sumergir Otra vez En la historia Del carlangas Cuyo cadáver Es recogido De los restos De la fábrica Abandonada De la película Anterior Pero en lo que lo alzan Del suelo Su sangre chorrea Sobre el plástico Caliente del horno Y se mezcla Para dejarte Re contra claro Que el muñecazo Ha vuelto En forma de fichas Pero fichas Turbias Volvió En forma de fichas Mientras tanto En la empresa De los good boy El viejo Sullivan De la 2 Y unos ejecutivos Miran unas diapositivas Donde nos ponen Al día Sobre que ya han pasado 8 años Desde los eventos Con Andy Y que le dieron Mala publicidad Al muñeco Pero que aún así No creen que sea una buena idea Lanzarlo al mercado de nuevo El soli se pasa de frío Y dice que ya nadie recuerda Ese chamaco Traumadito Así que no sean nenas Y se preparan A fabricar más Uno de los menes En la reunión Le dice que está en desacuerdo Con el plan de soli Pero por las huevas es Porque otro men Trae el primer modelo De los nuevos good boy Y el otro mano Se queda como que Bro Esa noche Cuando todos se van Mi soli Se queda soli En su oficina Con la caja del muñecazo Solo para revelarse Que está vacía Turbio Pero él no se da cuenta Así que no se asusta El soli Prende su tele Y se pone a jugar golf Como todos los empresarios Que hacen en las pelis Ah pero el carlangas Se lo apaga Y el viejo Se pone a buscar el control Sin ver que el muñeco Le tira unas canicas Que lo hacen caer al suelo Mi soli Empieza a bloquearse Y en eso Dos good boys Se ponen a hablar De la nada En su oficina Haciendo que piense Que alguno de ellos Es el carlangas De las noticias Pero por las huevas es Porque el carlangas real Le mete un palazo Por la espalda Y también le clava un dardo Mi soli Intenta llamar por ayuda Pero el carlangas Lo asfixia Con un yo-yo Y chao viejo Que ordenó revivirlo Ironía turbia Diría yo El muñecazo Aprovecha Y se pone a buscar Infos sobre Andy En la compu del soli Y se entera Que el chamaco Ahora tiene 16 años Que fue puesto En un internado militar Y pa colmo Ahora tiene la cara De otro actor Lo caso Cómo funciona la pubertad Manos Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles En el internado El coronel Cochrane Recibe a Andy Y le dice Que si quiere quedarse Debería desahuevarse Y olvidarse De sus traumas De la infancia Porque fijo Lo van a traumar A punta de jabonazos En el suelo En las duchas Del cuartel No, no, no Turrr Una vez me pasó Chicos Yo quiero contar No, 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 no Turr Es broma, eh Es broma, eh No, me vayan a estar Diciendo en el comentario Uy, no Luego le cortan El cabello al mano Y en la tele De la peluquería Pasa el comercial Sobre el relanzamiento De los nuevos Good Boy Y los flashbacks De su ex Regresan Pero no hay tiempo Para traumas Porque cuando llega A su habitación Se encuentra Este men Encerrado en su armario Llamado Whiteheart Que le dice Que un tal Shelton Que es el superior De todos Les hace bullying Porque es un desgraciado Así que Andy Anda preparando Las nalgas Y el jabón Al día siguiente Todos están en formación Y ahí se cruza Con el mismísimo Que al toque Se la agarra con él Porque tiene que dejar claro Que es un desgraciado Pero esta morra Llamada de Silva Le hace el pare al men Pero por las huevas Es porque lo callan El hocico Y la mandan A hacer planchas Que femenina Por otra parte Este manito Llamado Tyler Va a preguntar Si recibió Alguna carta De su papi Pero en él Él está muy triste Y todo sad Pero un oficial Le pide que le entregue Una caja Que se ve bien Pinche sospechosa Andy Pero luego De unos combazos La caja se cae Y deja ver La marca De los good boy Adentro El manito Se emociona Y se lo lleva A la armería Para poder jugar Solito con él Ala que ratero O no No pues Ahí el carlangas Sale de la caja Y en vez que el chamaco Se asuste Piensa que como es De los nuevos muñecos Que hablan Y se mueven Por voluntad propia Él dice que es normal Está bien pendejo El carlangas Al principio Se emperra De que no lo llevaran De frente con Andy Pero luego Se da cuenta Que como ha vuelto A revivir Si le revela Su verdadera identidad A Tyler Podría hacer un cambiazo Y transferirle su alma a él Y como es un tremendo Fertón Se presenta como Charles Lee Ray Por otro lado Andy practica tiro Pero su puntería Es hasta las huevas Así que en eso Da Silva Le hace el habla Y el mano Empieza a babear Porque la mano Sabe tirar Del gatillo Del gatillo Y también tremenda Y luego le hace Un tutorial De como agarrarla Toda La escopeta ¿No? La escopeta De Silva Se acerca Y mi amigo Siente la pegada Y pum Por las huevas Es porque igual Folla Digo falla Folla Falla Eso De vuelta En la armería El carlangas Juega con Tyler Al ritual satánico Y el clima Se pone locaso Afuera Pero justo Llegan unos oficiales Y le cortan El mame El coronel Cochrane Empieza a decir Que jugar con muñecos Es para putazos Y luego Se lleva al carlangas Con él Dejándolos A Tyler Afuera En plena formación Por la mañana Andy la sigue cagando Y la cosa Se pone peor Cuando en la distancia Mira que el coronel Lleva consigo Un good boy Que lo mira Con una cara De He vuelto Perra Pero Shelton Se pone a gritarle Porque es un desgraciado El coronel Cochrane Tira al carlangas A la basura Se lo llevan Y fin Bueno no No tan fin Porque grita Desesperado Y el camionero Piensa que es una persona Que está atrapada ahí Y cuando sale A revisar El carlangas Se sube al camión Active el compresor De basura Y esta parte Si me traumó Pensando que cuando Venía a la basura De mi casa Quedarte atrapado ahí Sería demasiado Demasiado Turbio Y chao mano Literal Porque su mano Se salió Todos los cachacos Escuchan los gritos Y corren al camión De basura Para ver todo Lleno de sangre Y llenar de más traumas Al pobre Andy Que en su habitación Le pregunta a Whiteford Si de casualidad Vio al muñeco Good boy Que llevaba el coronel Pero el men Le dice que en él Pero luego recuerda Que le dijeron Que Andy Debía recibir Un paquete Que aparentemente Nunca recibió Andy no le presta Importancia Y termina de Desempacar Sacando una fotito De él y su viejita Muy sad Esto mano Así que para Cambiar los ánimos El carlangas Aparece Para darle Un sustazo Y al toque Andy demuestra Que ya está Más vivazo Y le deja claro Que no puede matarlo Porque necesita Su cuerpo Para transferir Su alma Pero por las huevas Es Porque el carlangas Le dice que tiene Un nuevo Andy Más joven Y morenito Porque no es racista Imaginalo Chucky será de color Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón A la Bueno Bien Chucky Inclusivo Inclusivo mi causa Andy se da cuenta Que habla de Tyler Y al toque Empieza a agarrarse A combazos Con el muñeco Pero justo en eso Shelton el desgraciado Llega para burlarse Del mano Porque piensa Que se está dando Placer con el muñeco Y se lo lleva Porque hasta en sus Intimidades Lo quiere joder Este cunchabro Pero Andy Ya se las sabe Todas Y va con un cuchillo Al cuarto de Shelton Para acabar Con el carlangas Pero cuando entra Se da cuenta Que falta una navaja En la colección Que el desgraciado Tiene en su pared Y la cosa Se pone tensa Cuando el muñecazo Le pega un sustazo Y se cae sobre la cama De Shelton Y se arma el papelón Shelton pregunta Donde echa Está el muñeco Pero Andy Solo dice Que no lo creería Y se los lleva A dar una vuelta En la madrugada Con todo el cuartel Luego el carlangas Va a buscar a Tyler Pero cuando llega Se da cuenta Que el manito Realmente está jugando A las escondidas Con él Y a Chucky Parece excitarle El jueguito No otra vez No Chucky No Chucky Ya no me toques Chucky No Chucky Tu carrera Chucky No Andy le pregunta A Whiteforce Donde quedan Las habitaciones De los niños pequeños Y cuando se va A buscar a Tyler Shelton le hace El pare Pero Andy Le pega un combazo Para que no joda Pero por las huevas Es porque Se lo llevan De vuelta Al castigo Whiteforce Le pregunta A Andy Que pedo Con el muñeco Que lo tiene Tan locazo Y cuando le intenta Explicar Que está vivo Y que busca a Tyler El mano Le dice Que mejor Se calle Porque tampoco Le cree Dentro del cuartel De Silva Y otra nena Se ponen A leer El historial De Andy Porque aparentemente Le gustan Los traumaditos Y justo en eso Encuentran a Tyler Escondido Con el carlangas Y se ponen A joderlo Por haber sido Él Quien se llevó Al muñeco Ponen a jugar Con el carlangas Le pintan la boca Pero solo se detienen Cuando escuchan Que alguien viene Y dejan al muñecazo Re contraemperrado Porque siempre Le quitan A sus Andys En eso El coronel Cochrane Es quien llega Y tira al muñeco A la basura Con las mismas Pero al toque Escucha un ruido Y se da cuenta Que ya no está ahí El carlangas Sale con su cuchillazo Para matarlo Pero por las huevas Es porque al viejo Le da un paro Del susto Y le ahorran La chamba Ni siquiera Tuve que pedírselo A la mañana siguiente Andy va a advertirle A Tyler Sobre Chucky Pero el manito Le dice Que el muñeco Solo quiere jugar Con él Y que fijo Andy dice Todo eso Porque está celoso De que Charles Ya no quiere Estar con él Andy se queda Huebonazo Por las palabras Y ya no sabe Que más decirle Para que entienda Así que le deja Un cuchillo Por si acaso Más tarde Whiteford se termina De cortar el cabello Con este men Que encuentra Al carlangas En el suelo Y se quiere pasar De chistoso Haciéndole un cortecito También Ah pero el muñeco Le dice Ne el perro Es mi cabello Y le hace un corte Al men Y justo cuando Whiteford regresa Por algo Se queda huebonazo Viendo al muñeco Que le dice Ay babosa Me asustas Burra Y se va corriendo En formación Un militar Explica que ese día Empiezan los juegos De guerra En el que dos equipos Deben usar armas Con balas De pintura roja Y azul Para intentar Capturar La bandera Enemiga El carlangas Escucha todo Y cambia las balas Con pintura roja Por balas De verdad Y como justo Andy está En el equipo azul La cosa Se va a poner Turbia Más tarde El equipo azul Acampa antes Del juego Y cuentan Historias de terror Frente a una fogata Que pone Recontra tensos A Whiteford Y Andy Que se quitan Un rato Pero es seguido Por De Silva Porque le tiene Hartas ganas Al traumadito De Silva Se lo lleva Al oscurito Pero solo Para mostrarle Una feria De juegos En la distancia Que le suben Los ánimos Hasta que Unos ruidos Lo asustan Pero la mala Se empodera Y se lo Chapa Bien ahí Ganadaso El Andy Pero no sabe Que su ex Lo espía Desde unos arbustos Y se emperra Porque hace tiempo Que no hace el delicioso Y con más ganas Quiere salir de su cuerpo Ah Pero espérate En la siguiente peli Nomás manito Más tarde Andy sale Del campamento Para buscar a Tyler Usando un mapa De reconocimiento Que se robó Por ahí Pero como se da cuenta De que alguien Se llevó el mapa Todo el equipo azul Piensa que está jugando A ser un espía Para los rojos Y se ponen en marcha Para atraparlo Andy llega al campamento rojo Pero le dicen Que Tyler se fue Con un tal Charles Al bosque Ahí el carlangas Propone jugar A transferir el alma Pero Tyler Ya no quiere jugar El muñecazo Le dice Uy que tiene Recuncho Y lo amenaza Con una navaja El manito Finalmente Se da cuenta De lo que pasa Y lo ataca Antes de huir Tyler llama a Andy Y por la bulla Shelton y su gente Los atrapan a ambos Pero se da cuenta De que de Silva No está Y por una radio Se enteran Que ha sido atrapada Por Chucky Que se hace pasar Por el equipo rojo Para decirles Que quiere enfrentarse A plomazos Con ellos En un lugar Y luego llama Al verdadero equipo rojo Para decirles La misma cosa Y se empieza A cagar de risa Porque sabe Que la cosa Se va a poner Recontra Ya sabes Turbia Y llena Y llena de plomazos Shelton llega Y se queda alucinado De ver al muñecazo Hablar Pero en eso Llega el equipo rojo Y de un plomazo Le vuelan el pecho A lo desgraciao El equipo rojo Detiene el fuego Porque se dan cuenta De que la recontra cagaron Y le echan la culpa A Andy Ah Pero el carlangas No pierde tiempo Y les tira una granada Pero Whiteforce Se da cuenta Y se sacrifica Por su gente Y hace la del capitán América Pero esta vez Si explota mano Y muere Siempre te recordaremos Whiteforce Porque de verdad Si me caíste bien mano Yo de verdad Yo lloré con tu muerte Me dio penita Eres huevonazo Pero bueno Ese es un verdadero hombre Todos se quedan locasos Y el muñecazo Escapa a la feria Persiguiendo a Tyler Que le pide ayuda A un policía Que le dice Que no se ponga sad Porque justo Tiene algo Que lo puede alegrar Y pum Le saca todo el muñeco En la cara Por Dios Tengo miedo Andy y De Silva Llegan a la feria Buscando a Tyler Y lo primero que encuentra Es el cadáver Del pobre Poli De Silva Recoge su arma Del oficial Y sigue buscando a Tyler Que intenta amenazar Al carlangas Con el cuchillo Que le dio Andy Pero por las huevas Es porque el muñecazo Tiene una pistola Y le obliga a meterse Al túnel del diablo Porque es el lugar Perfecto para hacer Su ritual satánico Un carrito De la atracción Pasa Y Tyler logra Ocultarse Justo cuando llegan Andy y De Silva Pero luego de unos Disparos locos La mana es herida En la pierna Andy recoge su arma Y va a buscar Al chamaco Que se va metiendo Cada vez más Al interior Del túnel Hasta que es arrinconado Por el carlangas Que no se da cuenta Que un cuchillazo De la atracción Pasa y le vuela La mitad de la cara Emperrándolo todavía más Tyler intenta escapar Del carlangas Pero es golpeado Por una decoración Que lo deja inconsciente Para que el carlangas Aproveche Y retome su ritual Satánico En lo que Andy Intenta salvarlo Pero están sobre Unas hélices gigantes Así que tiene que Tener cuidado De no caerse Por huevonazo El clima Se pone en ocaso Otra vez Como en Lima Y Andy agarra Plomazos al carlangas Consiguiendo volarle Un brazo Pero el men Sigue diciendo Sus huevadas Porque está Re contra determinado Pero le pega Otro plomazo Y lo tumba Andy corre Para despertar A Tyler Pero el carlangas Aparece de nuevo Emperradísimo Tyler le pasa El cuchillo A Andy Le corta La mano Al muñeco Que se cae Y se despedaza Como basura Finalmente Acabando con él Y aquí si me dio miedo Porque dije Oito del diablo Me dio miedo Me acuerdo que me dio miedo Y luego de todo De Silva está Por ser llevada Al hospital Y pregunta Si Andy Estará bien Luego de esto Pero el mano Dice que tiene Harta experiencia Con los traumas Del carlangas Y se va happy Con los policías Que vienen por él Nuevamente Oh pobrecito Nunca lo dejan Libre Mano Chukicabón Déjalo Me pobre causa Andy Ah pero todo Se empieza a ir A la mierda Misma Manos Porque los productores Dijeron Mano Los muñecos Funcionan Debemos darle Más muñecos A la serie Dijo uno Y si le damos Una novia Para que le acompañe No sé Y así Nace Aquí nos vamos A sumergir Por milésima vez En la historia De nuestro querido Carlangas Pero antes de eso Vemos que en una noche Tormentosa Un poli hace Su chequeo nocturno En un almacén De artículos Icónicos De terror Mira la máscara De Jason Mira la máscara De Michael Myers Y mira ese guiñazo A Freddy Uff Debo confesar Que cuando lo vi Por primera vez Dije Oh lo ver Van a salir todos ellos Porque yo Me pongo locazo Pero al final No salió ni pedo El poli saca De un cajón Con evidencia De un caso Sin resolver Algo que se ve Sospechosazo Para llamar A una flaca Y acordar Darle el paquete Que cuando le quiere Echar un hojazo Aparece la mismísima De Chucky Así digo yo La mismísima Es la novia De cada persona Por ejemplo La mismísima De Chucky Es Tiffany Entonces Quiero explicar nomás Para que haya contexto Para cortarle la jeta Al men Y sacar del paquete A nada más Y nada menos Que el cadáver Del mismísimo Carlangas Todo hecho basura Después de la peli anterior La morra Se lo lleva Al carlangas A su casa Donde tiene recortes Que siguen Toda la trama De las pelis anteriores La morra Cose y cose Y rearma Al muñeco Buen chico Y ahora Se ve de P*** Por otra parte Conocemos a nuestros Nuevos Andys David Un men Que todos piensan Que es gay Y Jade Una morra Cuidada Por este men Llamado Warren David sigue manejando Y del carro Sale Jesse El novio De Jade Pero les cortan El chongazo Cuando los para Un poli Mientras tanto En la casa De la morrita Del carlanga Se pone a hacer El ritual vudú Que siempre hacía El muñecazo Osito gominola Osito gominola Dame el poder Te lo suplico Pero por las huevas Es Porque no se mueve Ni pincho En eso Un gótico locaso Entra al móvil De la morra Que se llama Tiffany El men Le muestra a Tiffany La foto de un men Que mató Pero luego La mana Se da cuenta Que es falsa Y se emperra Con él Por ser un pussy Que nunca ha matado A nadie Pero la cosa Se pone caliente Para la morra Cuando se da cuenta Que el muñeco Del carlangas Ya no está En su lugar Ella dice Ya revivió Ese recuncho Tiffany se pone Re contra caliente De la emoción Y cuando el men Quiere aprovechar Que está locasa Por las huevas Es porque el muñeco Aparece frente a ellos Y el men Empieza a tratarlo Como basura Mientras se caga De risa Pero la mana Se hace la seductora Con el men Y le pone encima Al carlangas Mientras cuenta Que en vida Ellos fueron pareja Y que el carlangas Siempre fue muy celoso Antes de meter su alma En este muñeco El men se burla Y dice Ese Chucky Debe tener la chiquita Y por eso no puede Y ahí el carlangas Se recontraemperra Y lo asfixia Tranqui Mientras se pone Al día Con su novia El carlangas Se pone tan caliente Que se va a derretir Y se lo llevan Al delicioso De vuelta Con Jade Y sus amigos Warren llega Para aclarar Que ella está Bajo su cuidado Y le prohíbe Ver a Jessie De vuelta En la casa De Tiffany Ella le menciona Que nunca se quitó El anillo De compromiso Que le dio Chucky Años atrás Pero luego Chucky le dice Que no cree En el matrimonio Y Tiffany Encierra al carlangas Y se va llorando Mientras pone Cumbiones ad Al día siguiente Tiffany le pide Ayuda a su vecino El mismísimo Jessie Para empacar El cadáver Del men de anoche Sin saberlo Luego regresa A su casa Para ver que el carlangas Está planeando su muerte Pero ella lo caga más Comprándole una muñeca De novia Para loquearlo Con la idea Del matrimonio Y el carlangas Se recontra En perra Tiffany se da Un bañazo Sin saber Que Chucky Usa el anillo De compromiso Para escapar De su prisión Y llevarse A la muñeca La mana Se pone A ver pelis De romance Locazo Y la mana La vive Un montón Mírala Pero por las huevas Es porque el carlangas Le tira la tela Encima Y la tuesta Como pollo El carlangas Se pone A hacer su ritual Satánico De nuevo Y el mismo Que ya conocemos Siempre El del embela Y del te chupo la vela Es agua Si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar Y ahora resulta Que metió El alma De su mismísima Dentro de la muñeca De novia La mana Se recontra En perra Y le da Un combazo Pero el Chucky Le dice Que lo hizo Para poder casarse Con ella Y la mana No quiere Pero el carlangas La convence Al toque Diciéndole Que necesitan Recuperar el collar Que tenía La noche Que murió Y que deben Desenterrarlo De su tumba Los muñecos Se gritan Como tus tíos En la reunión familiar Por el terreno De tu abuelita Y Tiffany Consigue De que Jessie Atraque Enviar Los muñecos A otra parte Luego Tiffany Se mete Su real Cambio de look Y ahí El carlanga Se pone En modo Delicioso Pero por Las huevas Es Porque llega Jessie Para llevarse Los muñecos Jade está Toda sad Hasta que Llega Jessie Para pedirle Matrimonio A su morrita Él le dice Que su vecina Le entregó 500 dólares Por llevar Los muñecos A un cementerio Donde le pagarán 500 más Así que Tiffany Se emociona Chucky Se muestra Friazo Cague De risa Y Jade Acepta Pero sin saber Que Warren Los espía Y está Por meterse Al auto Del manito Chucky Se prepara Para matar Ese Gil Pero Tiffany Le hace El pare Diciéndole Que matar A cuchillazos Está pasado De moda Y que improvise Y cuando Warren Entra Le hace Un jugadón Cagón Y le dejan Friazo Con la cara Llena De clavos Re Contra Turbio Y lógico También ¿Cómo es que Le tiró Y los clavos Entraron Con tanta Fuerza A su cara Eso De verdad No ¿Cómo fue Gronk? No sé Isma No pienso Que sea Por la magia Del cine La parejita De Giles Llegan Al auto Y arrancan Sin saber Que van Con el cuerpo De Warren El carlanga El carlanga Se encuentra Una bolsa De culantro Locaso Y se lo guarda Por si acaso Hasta que son parados Por el mismo Pinche poli De antes Y la mana Se agarra Putazos Mientras los muñecos Se ponen Locasos El poli Checa El interior Del auto Y Chucky Sacrifica Sus marimbas Para que no Descubran El cadáver Oculto Pero termina Cagando A Jessie Chucky Se camufla Y entra En modo Assassin Creed Para hacer Explotar La patrulla Del poli Toda la gente En el área Se bloquea El equipo Rocket huye Y se ponen A discutir Feazos Sobre si Alguno De ellos Fue el asesino Y justo ahí David los llama Para decirles Que las noticias Piensan que ellos Son los asesinos Seriales Y además Que Warren Desapareció David aprovecha Y dice que mejor Se entreguen Por las buenas O desaparezcan Y se van Asustados Hasta llegar A una pequeña Capilla Donde se casan Solitos Tiffany se emociona Y le dice Al carlangas Que no se le ocurra Matar a ninguno Chucky se pone A rockear Con la música Mientras su morra Habla como sería Su linda boda Ideal El carlanga Se pone feeling Y le pide disculpas A la manita Por no ser tan cariñoso Y ambos se cagan De risa Que al menos Siguen vivos Como muñecos Y en eso El men Warren Despierta Pero por las huevas Es porque Igual lo rematan Los chicos Miran las noticias Y en eso Entra una pareja Recha Que les quitan Su cuarto matrimonial Y su billetera Pero Tiffany Se da cuenta Y mientras hacen El delicioso Les tira un espejo Encima Y les corta Toda la cosita Sería más turbio De no ser Que el carlanga Se declara Y le pide matrimonio A Tiffany Y de la emoción No aguantan Y proceden A ser el delicioso De plástico Seximente turbio Plastificado ¿Por qué ¿Por qué me excita Más tarde Jay Llama a David Para decirle Que tienen miedo De que Jesse Sea realmente El asesino Del que todos Hablan Pero justo en eso Jesse llama a David Para también decirle Lo mismo Luego descubren A los vecinos Cortados Y los chicos Huyen Pero en eso David aparece De la nada Para poner la razón Diciendo que no cree Que ninguno de ellos Es el asesino Pero algo apesta En el auto Y una mancha De sangre Les hace descubrir El cuerpo De Warren Y se loquean Feazo Y ahora no saben Quien es el asesino De verdad El men se loquea Y los encañona Y les pide Explicaciones Sobre quien lo hizo Pero los muñecazos Le meten un susto Y David Se hace basura La policía Empieza a perseguir El auto de Jesse Mientras les hacen Saber que la vecina Tiffany Está dentro De la muñeca Y se quedan huevones Cuando se dan cuenta Que quieren cambiar De cuerpo Con ellos ¿Qué? Pero la radio Informa que se encontraron Las huellas Del mismísimo Charlie Ray En las escenas De los crímenes Y por eso Van a sacar Su cadáver De su tumba Y los muñecos Se loquean Porque se van A llevar el collar En otro auto Tiffany hornea Galletas Porque es la mejor Waifu muñeca Que puede existir En el mundo del terror Pero Jesse Usa psicología De esposa bipolar Y hace que se emperre Por no lavar Los platos Ni siquiera Que machistas Que opresores ¡Ah cállate! Y en eso Los chicos Los agarran Con vasos Haciendo que Se estrellen Cerca del cementerio Tiffany sale Quemada del horno Pero Jesse Llega a salvar A su morra Antes de hacer Que el auto Explote En la distancia Chucky se lleva A Jade de rehén Hacia el cementerio Y Jesse Y Jesse Hace lo mismo Con Tiffany El carlangas Llega a la tumba De su antiguo Cuerpo Y hace que Jade saque El collar satánico Para hacer su ritual Jesse llega Pidiendo un cambiazo Y Chucky Atraca Tiffany avanza Toda sad Porque ella solo Quiso estar Con un hombre Bueno Y le dice a Jade Que tiene mucha suerte Los chicos Se abrazan Pero Chucky Ni toca a su morra Porque le da Pinche asco Al muñecazo El carlangas Los amarra Para empezar su ritual Y luego Tiffany Le pide unos besotes Pero por las huevas Es porque Lo apuñala Por la espalda Porque ninguno De los dos Debería estar vivo Al carlangas Le vale pito Si se agarran A palazos extremos Con su novia Hasta que Chucky Se la clava toda Ah pero Jesse Empuja al carlangas Sobre la tumba Y llega un poli Jade le quita su carga Y con las mismas Agarran a plomazos Al carlangas Que jura volver Para vengarse Luego de todo El poli Llama a su gente Para avisar Que los chicos Son inocentes Y los manda a su casa El poli Se queda huevonazo Por lo poco Que vio de los muñecazos Y se pone más locazo Cuando mira el cadáver De Tiffany El men piensa Que ya está muerta Pero por las huevas Es mano Porque la mana Da a luz Y nace un chamucazo Feo Que le come Toda la cara Y eso mano Que no salió La hermana de Chucky Pero lo que si Vamos a ver Es que le van a dar Un papel especial Al hijo O bueno Hija Porque todo esto Continúa en Aquí nos vamos a sumergir En la pussy De Tiffany No, no, no En serio Porque así seguimos Los espermatozoides Del carlangas Que le dan vida A un chamuco Hecho en japón Luego vemos A una morrita Que devuelve Un regalo Que nadie parece Haberle enviado Y luego de decir Que es algo feo Lo bota al baúl De los muñecos Pero no sabe Que más tarde El muñecazo Sale con un cuchillo En la mano Para rebanarlos A todos El papá Encuentra el paquete Y se la clava Toda antes de subir A estoquear a la milf Que le da un patatuzi Chao mana El chamuco Mira su reflejo Asesino Y se va Por la morrita Pero por las huevas Es porque Se hace la pichi Y el chamuco Despierta Siendo usado Como el muñeco Que usa un ventríloco Hasta las huevas Llamado el cara de caca Que cuenta Que en su rutina Encontró al chamuco Hace 6 años Luego el chamuco Piensa que no sabe Quién es El chamaquito Dice que pese a sus sueños Nunca lastimaría a nadie Y luego Imagina que sus viejitos Son ninjas locasos Que se agarran A putazos Con Santa Claus Pero en realidad Si son muñecos De verdad Que se usan Para grabar La película Basada en los hechos De las películas Anteriores En el set Vamos a conocer A Jennifer La actriz Que actúa De Tiffany En la peli Que realmente Interpreta a la muñecota La mana Se queja Que tiene que actuar En las pelis Hasta las huevas Para hacerse famosa Pero su productora Joan Le cuenta Que un tal Redman Quiere grabar Un videoclip Y Jennifer Se apunta Luego el chamuquito Mira un reportaje Sobre la película Que están haciendo Y como todo un niño Que piensa que Machín Es su viejo Cuando ve la tele Al toque asocia Las muñecadas Y se escapa Para buscar a sus viejitos Jennifer hace su audición En Redman Pero por las huevas Es porque el mano Quiere a otra morra Jennifer dice Que necesita esa chamba Y le ofrece mamársela Por el personaje Más tarde En términos de antojar De antojar Luego el chamuquito Mágicamente llega al set Donde tiene los muñecos De sus viejos El chamuquito Piensa que está durmiendo Y les empieza a contar Que aún conserva El anillo Que tenía cuando nació Y es el mismísimo Del ritual satánico El chamuquito Lo lee Y pum El carlangas Y Tiffany Reviven Y el chamuquito Se presenta Como cara de caca Su hijo Los muñecotes Se quedan huevonazos Cuando se dan cuenta Que es su bendición Y que está bien pinche feo Y que encima es otaku Konichiwa Okusan Okasan No te entendí Ni verga No sin En eso Un trabajador del set Llega para revisar A los muñecos Pero cuando se da cuenta Que tiene carne real dentro Le vuelan la cabeza Los muñecotes Se dan amor Frente al cadáver Y su chibolo Se hace la pichi Que trauma Tan severo Se llevó Pobrecito Luego tienen dudas De saber cuál es su género Y revisan Si tiene género Masculino O femenino Uy 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 Alista alista ahí Alista la censura Cubo Ah no no hay nada Pero como no hay nada Que Cubo censure Se huevean El carlangas Bautiza al chamuquito Como Glenn Y Tiffany Como Glenda Y lo dejan más confundido Que la tía Susi en la playa Casi me he ahogado En eso entra Jennifer Que piensa que toda la sangre Es de mentiras Y Tiffany Se queda huevona Porque es fan de la morra Pero todo se va al diablo Cuando se da cuenta Que el muerto Es de verdad Y se va con su chofer Stan Que eso agarre Sin saber que los muñecos Se suben atrás Tiffany se pone a fantasear Y al toque decide Que se meterá Al cuerpo de Jennifer Y Chucky Al de Redman Que trucazo ¿no? Y que para el cuerpo Y que para el cuerpo De Glenda Tiene un plan Esa noche Arropan al chamuquito Vestido de trapito Y al carlangas No le gusta verlo así Pero por las huevas Es porque les pregunta A sus viejos ¿Por qué matan gente? Y el carlangas Le dice que lo hace Para relajarse Y que es de familia Tiffany escucha esto Y decide ya no matar gente Y se arma la mecha Con el Chucky La mana Le hincha las bolas Hasta que el men Acepta Pero cruza los deditos Soy tremendo Soy muy loco Luego Tiffany Le pide al carlangas Que se haga la tocación Para inseminar a Jennifer Pero es un sacrificio Que estoy dispuesto a aceptar Y le da una ayudita Que el pobre cubo Debe censurar Y se jala el ganso Con un pornazo Zombie Mano Esto no es un biverso Chucky Por favor Chucky Afuera El men Redman Llega en su cañaza Sin ver que un paparazzi Lo sigue Tiffany Le mete unas pastillotas Al champán Y se agarran a besotes Que son captados Por el paparazzi Junto con los pajazos Del carlangas Turbio En eso Jennifer se empieza a arrepentir Pero Tiffany Toma acciones Y zaz Tiffany se le aparece A la mana Y cuando le ofrecen Las leches del carlangas Se asusta Y se cae Turbio esto Mano Pero más turbio Se pone Cuando Tiffany Empieza a llenar A Jennifer Como un chisquey El carlanga Se da cuenta Del paparazzi Y desagüeva a su hijo Para que deje de ser Putazo Y lo hace Con tanta fuerza Que mata A Britney Spears Mano Luego llegan Hasta donde está Él El paparazzi Se pega unos sustazos Con Glenn Y le derrite La cara El carlangas Está orgulloso Y se toma una fotito Con el cadáver Al día siguiente Jennifer cena Con Redman Y le dice Que está embarazadísima La mana le cuenta Que no se acostó Con nadie En un año Pero el men Dice que se mochó Las bolas Ni bien llegó A Hollywood Así que él No puede ser el padre Y la cancela Maravillosa jugada Tiffany se emperra Y antes de lanzarse A matar al men Llama a una línea De ayuda Para adictos Para no recaer En el vicio Y le dicen Que está bien Tener algunas recaídas La mana Se empodera Y cuando Tiffany Se va Le corta la panza Al mano Y se le salen Las tripas La mana Se da cuenta Que su hijo La mira todo huevón Pero no más huevón Que Jennifer Cuando se da cuenta De la panzota Que le salió En un día Jennifer llama A Johan Y en pleno Es atacada Por el carlangas Que la amarra A la cama En eso Se cae La foto Que se tomó Con Glenn Y se arma El real pleito De nuevo Por si es Niño o niña El chamuquito Se frustra Porque le gustaría Ser niño Y niña A la vez Y pregunta Si podría ser Ambos Pero que igual No quiere ser Un asesino Chucky se loquea Y revela Que sabía Sobre el cadáver De Redman Y que ahora Se quedó Sin cuerpo Para pasar Su alma Glenn se loquea Y Tiffany Arregla las cosas Llamando a Stan Para amarrarlo Están por empezar El ritual satánico Pero en eso Llega Joan Solo para quemarla Feazo Tiffany se pone sad Por la recaída Y el carlangas La quiere confortar Pero resulta Que fue la chamuca En modo trapito Tiffany se emperra Y la desagüeva Haciendo que el pobre manito Se ponga sad De tanta duda En su cabeza No sabe que hacer Pobrecito Jennifer da a Lucy No solo tiene un chamaco Sino que también Le sale una chamaca Y el Chucky Se pone locaso Una patrulla Se detiene afuera Y todos se ponen A gritarle Al carlangas Que ya se empincha Con todo Y al final Decide que prefiere Ser un muñeco Poseído por siempre Porque volver A un cuerpo humano Es inconveniente Porque igual va a envejecer Y ya no se le va a parar El pitito La mana Se emperra Y abandona Al carlangas Pero el muñecazo Se emperra más Y los ataca Stan para El cuchillo Y se muere virgen Antes de que Ataquen Al carlangas Unos polis Llegan Y se llevan A Jennifer Al hospital Pero ella Solo quiere Tener a sus nenes Que se lo han quitado Porque creen Que está locasa Tiffany la pepea Y aprovecha Para hacer el ritual Satánico Para meterse A su cuerpo Pero justo Llega el carlangas A pararles A pararles la fiesta A punta De hachazos Tiffany empieza A morirse Y le pide a Glenn Que sea un niño O un niño Si quiere Pero que no cometa Los mismos errores De ellos El chamaco Se emperra Y como es otaku Hace la de Sasuke Uchiha Y se baja A su viejo De un hachazo Que le alcanza A Jennifer El chamaco Se reencontraloquea Y empieza a cortar A su viejo En pedacitos Ya valió Madres Jennifer llega A confortarlo Y luego vemos Que 5 años Más tarde Una mana Le dice a Jennifer Que Glenn Es un niño Tranqui Pero que Glenda Es una psicópata Y por eso Ya no quiere ser Su niñera En eso Una morrita Pelirroja Le da un sustazo A la mana Y su viejita Le revienta La cabeza A la niñera Turbio Luego Glenn Dentro del cuerpo Del chamaquito Menciona que su viejita Realmente cumplió Su sueño De ser famosa Y que pese A que su viejito Estaba loco El en el fondo Lo amaba Luego le da Un regalito Que nadie parece Haberle enviado Y dentro Encuentra el brazo De su viejo El mocoso Se hace la pichi Y luego el brazo Le salta encima Más traumas Y así Toda la historia Que hemos visto Junto a Andy Durante todas estas películas Se va a la chucha Manos Porque aquí Vamos a saber Un poco más Sobre Charles Lee Ray El que está dentro De Chucky El que está dentro El muñeco El asesino Nada más Nadie lo conoce ¿Tú sabes quién hace De Timoteo? ¿Quién chucha Serás? Ya pero entonces Así es peón Nadie lo conoce Tampoco al men De Timoteo Si no está vestido De Timoteo No lo conocen Son cagones Ustedes Firme Pero antes de saber Qué pasó con Charles Vamos a sumergirnos En Y aquí vamos a sumergirnos En la historia de Nika Una morrita lisiada Como Nandito Que recibe un paquete Para su viejita El men se las entrega Y reconoce a Nika De la universidad Y empieza a meterle labia Pero su vieja Les corta todo Diciendo que no quiere Que Nika tenga amigos Porque es así De dramática su vida A la vieja Se le hace raro Que el paquete No diga quién lo envía Y de adentro Saca un good boy Todo nuevecito Y bonito Pero por las huevas Es porque la vieja Lo tira a la basura Siempre le hacen El turbio reciclaje Al muñecazo Pobrecito Le tiran a la basura Nomás Es que es una basura Oye basura Esa noche Nika despierta Por los gritos De su viejita Y la encuentra Nada más Y nada menos Que rebanada En el suelo Cerca del muñecazo Fuera de la basura Al día siguiente Llega su hermana Barb Y el padre Frank Para consolar a Nika Que piensa que su viejita Se hizo la automorición El padre le dice Que deben recuperar la fe Y que han venido A llevársela a la iglesia Para rezar Pero Nika se niega Porque también siente Que el destino De su madre Fue su culpa En eso llega El esposo de Barb Ian La niñera Jill Y su hija Alice Para que haya más gente Que matar en esta peli Claro que si Nika le dice a Alice Que tiene un regalo Y cuando voltea A ver al carlanga Su silla está vacía Esto no es tan turbio Pero igual lo voy a decir Turbio Luego de eso Alice va al baño Y en plena meada Escucha un ruido Y encuentra al muñeco Good boy Que le pega un sustazo Pero no pasa nada En la sala Barb le propone a Nika Vender la casa De su viejita Para poder aprovechar El dinero que les darían Y la nandita se niega Pero se sorprenden Cuando Nika les dice Que quiere quedar Con el carlangas Y uy Tú ya sabes Lo que significa eso No lo hagas Goku Alice dice Que Chucky Pregunta Que harán de cenar Y como el carlangas Tiene ese efecto machista En las morras Con las que se cruza Se van a la cocina En una Y se hacen un banquetazo En eso Dejan solo al muñeco Y mueve los ojitos De forma Rara Antes de meterle veneno Para ratas Como si fuera parmesano ¿Cambiaste la receta? Pero solo consigue Ponérselo a uno La película Le mete harto Zoom Para que sepas Que esto se va a poner Turbio E intenso Donde no sabes Quien tiene realmente El veneno El padre Frank Dice que el muñecazo Se le hace conocido Y todos hablan De cuando los good boy Estaban de moda Mientras siguen Tragándose el veneno Bro ¿Quién lo tiene? Pasa un ratazo Y cuando menos Te lo esperas El curita Empieza a sudar frío Y se va manejando Pero por las huevas Es porque La policía Lo encuentra Chancado En la pista Y cuando lo quieren ayudar Le sacan La pinche Cabeza No 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 Returbio Eso Tiene Re Contra Turbio Más tarde La familia De Nicka Se pone a ver Unos clips De su familia Antes de que Nazca la lisiadita Se ponen Sats Hasta que se dan Cuenta Que en el video Enfocan Un ratazo A un men Re Contra Raro Alice Llega Para avisar Que el muñeco Ha desaparecido Y mandan A Jill A encargarse Pero Nicka Sigue desconcertada Por el men Raro Del video Jill Busca Al carlangas Y empieza a emperrarse porque piensa que Alice la está agarrando de huevona, pero cuando llega a la cocina, Barb la agarra a los reales besotes de nenas, que rico Nika regresa para despertar a Ian que tiene al muñeco al lado, pero el men se pone más sad porque hace tiempo que las cosas con Barb ya no son las mismas, no turbio pero sad, Nika se ofrece llevar al muñeco con Alice y en lo que sube se le apaga el ascensor pero nadie la escucha porque las manas se están agarrando a tijerazos Nika escucha un sonido de corte y cuando todo se prende el carlangas le pega un sustazo a Nika que es salvada por Alice y su hermana que empieza a cagonearla porque piensa que ella no está capacitada para vivir por su cuenta pero les corta el drama cuando se dan cuenta de que Nika tiene un corte de cuchillo en las piernas, pero ni se había enterado porque obviamente es lisiada y no siente sus piernas Barb acuesta a Alice y la morrita se loquea contando que el muñeco le dijo que todos morirían pronto al igual que la vieja del principio pero Barb la desagüeva y le dice que no piense esas cosas pero por las huevas es porque la morrita se mete bajo las sábanas del miedo y el carlangas cobra vida para insultarla de la nada Nika checa al carlangas con Alice y es pillada por Jill la mana le cuenta que llamó a la compañía de delivery y le dijeron que el muñeco fue enviado desde un depósito de evidencias de crímenes pero como no le creen, Nika le mete su real maratón de Ferdan y se ve toda la serie de Chucky bien ahí, y se suscribe porque no es cagona como tu perre cuchillo Jill se calatea para hacer una videollamada hot con bar, pero no le muestra ni medio pezón porque el carlangas la electrocuta por pu... abajo Nika mira una foto de Charles Lee Ray y se da cuenta que es el mismo men raro del video familiar y la cosa se pone turbiaza se corta la luz y Barb se mete el real pleito con Ian por su infidelidad lésbica y la mana se recontraemperra uno de los polis de antes se entera que el curita salió de la casa de Nika y se pone en marcha porque falta más gente para hacer la morición Barb sale a ver a sus hijas y Nika se loquea porque su hermana tiene al carlangas en sus brazos y se pone a basurearlo por ser lisiadita pero por las huevas es porque se va emperradísima Nika se loquea y sube las escaleras como puede para salvar a su hermana pero también por las huevas es porque Barb descubre las cicatrices en la cara del carlangas y le acuchillan los ojos por Mirona antes de lanzar su cuerpo por las escaleras el mismísimo carlangas aparece frente a Nika y la mana vuela buscando a Ian para decirle que Chucky está matando a todos Ian se la lleva traumadísimo y cuando regresa por Alice Nika le dice que se mantenga alejado del muñeco pero el carlangas le pega un sustazo a ella cuando prende el gas del auto para asfixiar a Nandita la mana rompe un vidrio y justo llega Ian que la acusa de ser responsable de todo pero a la mana empieza a darle un paro y se desmaya cuando despierta el men la tiene amarrada y pregunta por Alice pero por las puras preguntas porque mira la memoria de una cámara que puso en el carlangas y descubre que Alice está escondida en un armario y cuando cambia transmisión en vivo empuja la silla de ruedas de Nika para atropellar al men y apunta de hachazos chao mano eso te pasa por zorra Nika se suelta y el carlangas le corta la pierna pero no le duele porque es lisiada y de un combazo le vuela la mocha al muñeco que igual se levanta como si nada hubiera pasado y lanza la mana como basura Nika sigue viva y le pregunta por qué se mete con ellos el carlangas le cuenta que era amigo de su familia y que luego de matar a su padre mantuvo secuestrada a su madre que luego de delatarlo acuchilló su panza haciendo que Nika la escaliciada y que justo esa noche ocurrieron los eventos iniciales de la primera película que ya hemos visto en el canal y que por eso volvió para completar su trabajo eliminando a toda la familia de Nika el carlangas dice que Nika le recuerda mucho a Andy y que aunque no lo mató le cagó la infancia Nika se burla de él por no conseguir matar a Andy y le dice que porque está chiquito no puede no es el tamaño lo que importa idiota es lo que haces con ello la mana se arrastra al ascensor y le quita el cuchillo el carlangas abre la puerta y se arma el real budokai tenkaichi hasta que al apuñalarlo al muñeco le sale algodón en vez de sangre y le da un sustazo el poli de antes llega a la casa y se queda huevón viendo a todos muertos y a Nika con un cuchillo ensangrentado en las manos el carlangas está sentado tranqui en la sala y luego vemos que la nandita es acusada del incidente y la sentencian a un manicomio la mana le dice al muñeco que sigue viva y se va cagándose de risa toda locasa el poli se lleva al muñeco como evidencia y se queda más locaso cuando mira que está respirando pero por las huevas es porque de atrás aparece Jennifer y le corta el cuello para revelar que fue ella quien envió el paquete a Nika y ahora se prepara para hacer otro envío luego Alice llega a su casa y no encuentra a su abuela pero si al carlangas que le dice para jugar a transferir el alma mmmm 6 meses después le llega un paquete a este men que resulta ser nada más y nada menos y me pongo de pie y me siento y me paro el mismísimo Andy de las primeras pelis que ampalla al carlangas y le mete un plomazo Takemano regresó Andy cuando lo vi fue increíble fue increíble increíble amísimo recuerdo que inclusive un amigo huevón me dijo oh no aparece oh que chucha va a aparecer y le dije oh mano pero yo lo vi y me dijo te apuesto y yo le dije oh sea huevón y le gané peón está bien por huevón pero más huevón es el Andy manos porque creció y creció pero creció con traumas y eso lo vamos a ver en aquí vamos a sumergirnos finalmente en la historia de Andy que está teniendo una cita con esta mana llamada Rachel y la pone al día de todo lo que ha pasado hasta ahora en su vida la mana se paltea feaso y lo deja solo por traumadito no turbio luego Andy llega a su casa donde revela que aún conserva la cabeza reventada del carlangas de la peli anterior y le revienta más la mocha invitándole un hitazo y luego el cunchu le pega un sustazo en pleno locurón el carlangas se empieza a burlar de él porque Rachel lo dejó y que le vacila haberle cagado toda la infancia y la vida pero por las huevas es porque le prende la jeta luego unos reportes nos ponen al día con Nika la morrita lisiada de la peli anterior que quedó encerrada en un manicomio luego de sobrevivir al carlangas dos pinches veces te dije que eran enemigos perrones o que la mana recibe unos hitazos pero eléctricos como la mamá de Keiko no 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 Nika se confiesa con un curita para decirle que ella no mató a nadie pero por las huevas es porque siguen sin creerle y pa concha la trasladan a otro hospital a carajo donde le ponen la fotito de su sobrina que se quedó sin papis en la película pasada Nika llega a la sala común y conoce a este men llamado Michael que se loquea cuando se entera que es la chica que tiene traumas con Chucky y le pregunta si luego de todo aún le gustan los pelirrojos se cagó luego se hacen caras cachondas y terminan haciendo el delicioso no que no sentía nada de la cintura para abajo de ahí los otros internos se pelean porque no quieren vivir con una asesina y el la apoya diciendo que fue Chucky este men llamado Dr. Folly les dice que se calmen porque por alteración mental ya está bajo control y Nika se pone sad diciendo que nunca verá a su sobrina de nuevo pero esta viejita llamada Angela dice que Alice no está bien y lo sabe porque Chucky la llamó y le dijo que vendrá a visitar a la lisiadita y se caga de risa la mana Folly dice que sabe que podría ayudar al grupo y saca un good boy que empieza a loquear a todos menos a esta mana llamada Madeleine que adopta al muñeco como su bebito y hasta le da de comer esta mana llamada Claire llega a quitarle el muñeco porque no lo quiere cerca de Nika y se arma el pleitón porque la mana dice que Nika aún no sabe diferenciar la realidad y en eso Michael se pone todo doble personalidad y Nika ahí se arrepiente de haberle dado la puchi o sea la puchi luego le dicen a Nika que la visita la mismísima Tiffany porque es la tutora de la sobrina y de frente le dice que la morrita está muerta pero yo no creo ni pincho mano yo tengo ahí una teoría de que posiblemente el Chucky pues este la poseyó y Nika se queda fría porque cree que se murió pensando que ella mató a sus papis Tiffany le dice a Alice que quiere que tenga al Chucky que usaba en terapia y Folly se loquea porque ahora hay dos Chackis en el manicomio Tiffany se termina yendo y Nika le deja el muñeco a Folly que se cruza con el muñeco de Madeleine y se prende el crossover cuando el muñeco de Tiffany se mueve solo y se chapa un bisturí pero se cruza con la loquita Angela y se ponen a hablar huevadas de locos y el carlanga se la recontrajura y le dice que la va a matar luego de matar a Nika pero la mana solita se corta las venas tal vez sea estúpido pero también es tonto el carlanga se queda huevonazo y a la mañana siguiente Nika se despierta cocida y ve escrita con su sangre no tan rápido luego todos se dan cuenta de que Angela está muerta y leen un texto con sangre donde dice lo hizo el carlangas me muera Andy mira una grabación donde intentó hablar con Nika usando la cabeza de Chucky pero creen que es un robot o algo y no pasa nada Claire le echa la culpa a Nika pero Michael le dice que quizás si fue Chucky en eso llega Madeleine y los dos Chucky se ponen a hablar de la nada mano de la nada turbio esto Foley se da cuenta de las coincidencias y se ponen a unir cabos descubriendo que la tutora de la sobrina es la mismísima ex novia de Charles Lee Ray y por si acaso Foley le prende fuego en la mano para ver si reacciona pero por las es porque solo se derrite y cuando piden quemar el otro Madeleine se loquea y se va Nika agarra de huevona a una enfermera y hace que Michael se escape para seguirla pero Claire toma al carlangas derretido y cuando va a botarlo le da una tremenda mordida pero Foley no le cree porque está locasa y se la llevan Nika checa a Madeleine por fuera y el carlangas en sus brazos se mueve todo gángster y hace que la mana lo tire en una tumba junto con Michael y la cagada a Claire la adopan con una droga que la dejará consciente pero incapaz de moverse y la dejan sola cuando se van a ver qué pasó con Michael que sale con cara asesina mirando a Nika luego el otro carlangas de Claire también se mueve y se hace uno de sus desmadres que le vuelan la cabeza a la mana turbia cabeza Nika llega a la escena y se queda huevona de nuevo pero Andy se queda más huevón cuando se entera que hay más de un carlangas jodiendole la vida Nika Andy se empila y revela que tiene otro muñeco del carlangas Nika le dice a Folly que piensa que realmente hay más de un carlangas y el mismísimo le hace el ritual satánico a otro muñeco y se pone sabroso Folly dice que necesita hipnotizarla para ayudarla a encontrar la verdad pero por las huevas es porque la mana en pleno trance le dice que el carlangas está detrás de ella y el men no le cree ni pincho así que el muñeco le revienta toda la cabeza y le invita a ser parte de su club Nika tiene un tripsazo donde se cruza con su sobrina Alice y un carlangas tamaño familiar pero todo es un sueño luego la mana habla con Michael y le dice que ahora ha cambiado a Charles Andy va manejando y lo llama Tiffany para decirle que ahora hay tres miembros en su culto y que Andy debería unírseles y el mano se queda ¿what? ¿qué vamos a unir? luego Madeleine cierra etapas pero en vez de cortarse el cabello asfixia al muñeco y Folly la encuentra para joderle la mente diciéndole que ha asfixiado a su hijo turbio luego entierran al muñeco y más tarde el mismísimo Andy llega al hospital para internarse pero le dicen oh tú no puedes pasar hoy y Andy dice te mete un puñete y lo terminan metiendo Nika se queda esperando a que el Chucky enterrado salga pero el otro Chucky la deja inconsciente a Folly le envían otro good boy con el cabello corto pero igual se van para ver el reencuentro del carlangas con su viejita todo eso parece ser una trampa una enfermera se da cuenta y el carlangas se la mete toda para hacer parecer que fue la mana quien se hizo la automorición Folly va a su oficina y se queda huevón cuando encuentra a Nika adentro para decirle que fue Chucky pero a Folly le da igual porque él solo quiere las historias de los locos para hacer un libro el carlangas se emperra y nuevamente le revienta la cabeza para revelar que realmente hay más de un carlangas y también posee al muñeco de cabello corto el carlangas cuenta que hace unos años estaba revisando una web vudú así casual y aprendió a dejar partes de su alma en muñecos como Voldemort y entre los que va a poseer estaba Alice un enfermero se queda huevón mirando todo lo que está pasando y entre los tres muñecos lo despedazan porque tres manos son mejor que una claro que sí el carlangas de cabello corto se va a buscar a Andy y luego un poli camina por la noche y tú ya deberías saber que eso significa que va a aparecer Tiffany para cortarle el cuello adentro el carlangas le dice a Nika que su plan nunca fue matarla sino poseerla para hacerle parte de su culo digo de su culto el clima se pone en lo caso Nika despierta y se pone de pie mano se pone de pie que chucha tío si supuestamente está lisiada desde que nació como rayos vas a ponerte de pie mapache que porquería y le revienta la cabeza a Folia Tabasos la mana sale campeona y cuando Michael le dice que él también es Charles la Nika posesa le dice que no está poseso de verdad y le perforan la mocha el chaki de cabello corto va donde Andy le caga la pierna de arranque pero Andy le saca una pistola de la panza y lo plomea la Nika posesa llega a cagarse de risa y dejar encerrado a Andy con todos los muñecos haciéndose los inmóviles Nika que ya no es más Nika se encuentra con Tiffany y se agarran a besotes antes de irse para poseer a Alice ay delicioso confirmamos el delicioso y revelar que la muñeca que tenía en su auto también está posesa por la mana ah sí pero hay una escena poscréditos donde la cabeza reventada del carlangas está en la casa de Andy y es visitado por nada más y nada menos y me pongo de pie y me siento y me vuelvo a poner de pie por Kyle de la segunda película que fue enviada por Andy para torturar al carlangas manos ah pero hasta aquí queda toda la historia del universo de Chucky y me han dicho por ahí también Cubo que hay un multiverso un multiverso hay de Chucky mano si quieren que haga ese capítulo tú me dices nomás yo le hago pregunta que le meto un rapito ah porque luego sacaron esta huevada de aquí tratando de darle un disque reinicio con inteligencia artificial que chales pasa acá a los manos nos gusta ver un humano que quiere hacer la matación a todos para eso tenemos a Terminator hermanos porque todo acaba y a su vez empieza en aquí nos vamos a sumergir en la historia de un nuevo carlangas que no es el mismo carlangas de las pelis anteriores no 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 porque este es más feo eh ¿a qué es eso? mira se parece a Davis Orozco son gotas gotitas de lluvia que funciona como una especie de Siri en muñeco para manejar tu vida con tecnología eso siempre termina mal en estas pelis y esta no es la excepción porque cuando en la fábrica lo están armando un trabajador es jodido tanto por su jefe que termina reprogramando a uno de los nuevos carlangas para que sea un bad boy como el bad bunny pero en bad boy o sea bad es malo antes de hacerse la automorición ¿por qué se suicida? ¿por qué se mata? se agarra y se lanza al edificio pum cae encima de un carro y todo luego vamos a conocer al nuevo Andy y a Karen Barkley su madre que se ponen a chonguear viendo memazos del carlangas hasta que la mami le pide salir a hacer amigos pero por las huevas es porque no puede hacer amigos ven tímido al día siguiente una clienta se queja de que su good boy está poseso y tiene los ojos rojos la mana lo piensa y dice mmm y consigue llevárselo porque es así de estafadora no entiendo si la mamá de Andy quería un muñeco para Andy ¿por qué no te lo compras de una tienda selladita? y también esa rechaza cuando su hijo la encuentra en pleno pre delicioso con Shane su cachero digo bueno su cachero su afer su afer para que veas lo fino que soy su cachero Andy se quita un toque y conoce a su vecino el detective Mike uy como el Mike de la primera película maldito Mike un mantenido bonachón que está aquí para que haya más gente que matar luego llega Karen que se lleva a su mocoso para revelarle que le consiguió nada más y nada menos que el carlangas de los memes Andy le hace la activación y el muñecazo se bautiza solito mano solito ¿cuál es mi nombre? Han Solo ¿acaso dijiste Cha Cha Choki? ¿qué? venga what the fuck ¿cómo vas a confundir Han Solo con Choki pues? y escoge ese nombre porque obviamente tiene que mantener el branding porque si no hubiera sido una película más que se hubiera llamado el muñeco ese sí no listo tiene que llamarse Chachi pues no son huevones ellos Andy intenta conectarlo a la nube pero en él no puede luego se lo lleva a su cuarto y el carlanga se pone reposeso cantando la canción de su comercial pero recontra creepy ponlo cubo ponlo para que la gente se creepé eres mi amigo hasta el final más que un amigo mi amigo fiel tío déjale copia tu historia pues Andy vuelve a su casa de la escuela y lo recibe el muñecazo todo lindo pero por las huevas es porque Shane les cae el hocico porque hacen mucha bulla el manito se queja con el muñeco sobre el agarre de su vieja y luego compenetran tanto que se hacen amigazos pero se les corta todo cuando el michi araña a Andy y el carlangas le hace la de la novia tóxica psicópata ahorcando al gatito no Andy le dice que sabe que el carlangas no es normal y que no debería lastimar a nadie luego viene Shane para ser un cretino y Andy le dice que a ese men si lo puede traumar y se pone a planear su ataque hasta que se cruza con Falling y Pog los vecinos locasos que le dan ánimos para seguir con su plan así que le pegan unos sustazos al men y Andy se vuelve popular por tener un carlangas lisuriento al que sus nuevos amigos enseñan a ser violento y el muñecazo se empieza a bloquear cuando ve que los chicos se cagan de risa con tanta violencia el carlangas se pone locaso con un cuchillo y no se detiene hasta que le hace un corte a Andy que lo deja huevonazo Andy luego sale solo con Falling y Pog y como el muñecazo se queda solo le hace escuchar a Shane el audio de la voz de Andy diciendo que es un huevonazo y se arma el pleito con su viejita que le quite el muñeco al chamaco pero por las huevas es porque el muñeco está fuera del armario y junto al cadáver del michi no hijo de pu... turbio michi mano no luna luna Andy está todo traumado en lo que su viejita atiende una llamada diciendo que deberá atender el nuevo lanzamiento de los carlangas el día del cumpleaños de Andy y esa noche el muñecazo se pone a joder al chamaco reproduciendo sonidos de michis a la que cagón este recuñ... más tarde a Shane le pega un sustazo el carlangas y se la recontrajura al chamaco que se emperra tanto que el carlangas procede por su cuenta y le saca la cara por meterse con su mejor amigo su befo su frame su causa su junta su chochera mike investiga la escena del crimen y descubre que hay huellas digitales de Andy por todos lados pero le pega de sustazo la cara de Shane en su escritorio turbiazo el muñecote le reproduce su audio pidiendo eliminar al daddy y luego lo encierra Andy llama Falling y Pog y los menes dicen que así empieza la conquista de las máquinas porque obviamente ellos vieron Terminator Andy está locazazo y considera decir la verdad pero sus amigos le dicen que como que no le creerán que mejor se deshagan de la evidencia justo en eso llega Karen y le pregunta que cha hacen Andy dice que tiene un regalo para la vecina y van juntos a dárselo haciendo tremendo papelón Andy se loquea porque la va a abrir pero le dice que no la abra hasta su cumpleaños que no sea cagona que la abra que sea sorpresa que sea sorpresa los chamacos están loqueadazos porque obviamente no quieren que descubran que hay en el interior y que lo mejor que pueden hacer es eliminar al carlangas Andy está todo sad porque ha creado un monstruo y entre sus amigos lo emboscan para sacarle el reactor a lo Iron Man del pecho para botarlo a la basura pero por las huevas es porque el men de sistemas del edificio encuentra el muñecazo y lo revive ¿por qué me persigue la desgracia? de vuelta con los Barclays Karen está toda sad por enterárselo de Shane y Andy intenta reconfortarla pero con las mismas visita a Mike para recoger la cara del cunchazumare luego el carlangas checa una cámara de seguridad donde ve que Andy está socializando con sus vecinos y se pone misma novia celosa recontrajurándosela Andy aprovecha que el men se va y consigue llevarse la carota pero sin saber que el men del edificio termina de arreglar al carlangas para que sea su mejor amigo pero por las huevas es porque aprovecha que tiene todas sus funciones reconectadas y lo rebana con las mismas cagonazo el carlangas luego le pasan la voz al chamaco que un vecino tiene un nuevo carlangas y Andy se trauma peor al día siguiente Andy está con sus amigos en la tienda donde trabaja su viejita y se entera que ahora venderán un chaki furro no esto si es como que medio turbio no un saludo a Nathan y mi amigo furro ahí el carlangas le pega los reales traumas reproduciendo en todas las teles el video del momento cuando se la recontrajura Shane loqueando tanto al chamaquito que se agarra a putazos con el dueño del muñecazo que deja caer su teléfono en la tienda Andy usa el celular para escuchar como sus amigos hablan hasta las huevas de él y ver lo mismo que mira el carlangas y las cosas empiezan a ponerse turbias cuando el muñecazo empieza a acosar a la viejita de Mike y luego de un par de golpes la termina acuchillando Andy intenta explicarle a su viejita todo lo que está pasando con el carlangas pero su viejita no le cree ni pincho y lo deja solo un toque en otra parte el pobre Mike está recontra sad por encontrar a su viejita como queso agujereado y también la recontrajura en casa el carlangas empieza a loquear a Andy que rompe todo a su paso pero justo cuando su viejita llega no puede creer más lo locazo que está su hijo y por eso se lo lleva con ella a su chamba donde un montón de gente espera el lanzamiento del nuevo carlangas Fallen y Pog se enteran lo de la viejita de Mike y se pone a averiguar por su cuenta descubriendo que el muñecazo en efecto está poseso a Mike le hacen llegar info de que la cara de Shane fue encontrada en el mismo papel de regalo que Andy le regaló a su viejita y empieza a unir cabos en la tienda la gente está locasa por el nuevo carlangas y sus amigos llegan a salvarlo pero por las huevas es otra vez maldita sea todo se va por las huevas aquí porque llega Mike para detenerlo la gente se loquea por comprar pero el chongo se le corta cuando un trabajador en traje de Chucky es asesinado por el muñecazo causando los reales traumas en los mocosos presentes páguenle el psicólogo la pu... las luces se apagan y los celulares de todos se conectan con la nube de los carlangas y en eso unos drones filudazos empiezan a rebanar a diestra y siniestra cerrando las puertas de seguridad en eso Mike se sacrifica para salvar a Pug y todos los muñecos cobran vida mira siendo los carlangas furros los que empiezan a comerse a la gente no turbio marketing ah pero los amigos de Andy llegan a salvarlo pero por las huevas es otra vez porque el carlangas reproduce un video en vivo de su viejita que está prisionera del muñecazo sus amigos deciden ir por ayuda pero Andy se empodera y se encierra con el carlangas para la real batalla final de toda esta pinche serie de películas el chamaco llega con su viejita y el carlangas intenta loquearlo reproduciendo un audio de su viejita diciendo que Andy no es malo solo un poco diferente el mocoso se loquea más y no se da cuenta de que el carlangas le pega un combazo y lo tira al suelo vamos ahí carajo el carlangas ya está emperradísimo y está a punto de clavársela todo al chamaco pero Andy le dice que es su mejor amigo y el carlangas se la cree pero por las huevas es porque el mocoso le pega un combazo y corre para liberar a su viejita el carlanga salta atacarlo y Andy aprovecha para usar su cuchillo y liberar a su vieja cuando caen Andy tiene en la mano el cuchillo y sin perder tiempo se la mete todo al muñecazo que dice que pensaba que Andy era su amigazo y se empieza a pagar pero otra vez por las huevas es porque Mike sigue vivo y le mete un plomazo antes de que Karen le arranque la cabeza al muñeco dejando traumadazo al chamaco los dos se reamistan y los heridos son llevados al hospital mientras que los chamacos hacen lo que todos harían obviamente yo lo haría tú lo harías ustedes lo harían el cubo lo haría todos aquí en este planeta lo harían despedazar los restos del carlangas hasta que no quede nada que reviva mis huevos pero un video de la empresa fabricadora de los carlangas dice que las investigaciones revelan que la empresa no tuvo nada que ver con el atentado y que van a frenar el lanzamiento de más carlangas pero como esta es una peli de terror obviamente su última escena es mostrar que otro carlangas también tiene los ojos rojos de Chucky como si hubiera logrado invadir la nube será acaso este el fin de una historia bastante perturbadora no lo sabremos y que puedo decir hermanos ando esperando con locura la serie de Chucky que espero y ojalá nos den más de la historia de nuestro asesino favorito el Chucky y también ojalá parezca Andy por ahí claro que sí y aquí estaré y me comprometo hermanos en hacerle el resumen una vez termine de ser emitida la serie promesa de Ferdan así que ya sabes espero les haya gustado este video bastante largo como te gusta y vivir nuestros traumas de la infancia nos vemos en unos días manos con un nuevo video ya tú sabes ya tú me dices yo lo hago así que manos encarecidamente te voy a pedir que no seas cagón y te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones porque ya te he visto pero tú no lo tienes activado no sea huevón porque yo te he visto yo te he visto o sea huevón sácale no está huevón eso no tiene la campanita me 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 Gracias por ver el video.